¡Muy bien! Y vamos entonces ya con la última herramienta. ¡Claro! Para hacer una buena ñapa, para hacer una buena chapucilla. Por cierto, los voluntarios no somos chapuzas, somos manitas. ¿Sabéis lo que es un chapuza? Es un manitas. Manitas es el que trabaja con lo mejor de cada herramienta y el que hace las cosas bien, las hace con curiosidad. Pues necesitamos una escalera. Necesitamos una escalera. ¿Vale? ¿Por qué necesita una escalera el voluntariado? ¿Para qué sigue una escalera? Para llegar a donde habitualmente no llegas. ¿A dónde llega el voluntariado que habitualmente no se llega? A las necesidades superiores del ser humano. Tela marinera. ¡Corra el marino! Tela marinera. Esta es la gran virtud y esta es la gran esencia de la labor del voluntariado. Llegáis a atender las necesidades superiores del ser humano. Esa pirámide o esa escalera todos la conocéis, creo. La mayoría es la famosa pirámide o escalera de necesidades humanas de Abraham Maslow. Este gran psicólogo humanista que además revolucionó el enfoque de la psicología. Fijaros que el modelo de Maslow es, a medida que el ser humano va atendiendo, va teniendo satisfechas o va teniendo garantizadas una serie de necesidades, abajo están las más básicas. El primer escalón están las que necesitamos para sobrevivir, las básicas y de supervivencia. Comida, alimento, vestido, vivienda, etc. Después vienen las de seguridad y protección. Necesitamos tener una cierta seguridad, una cierta protección económica, social, jurídica, etc. Fijaros que estos dos primeros escalones son los que generalmente te garantiza la seguridad social o la seguridad privada. Estos son los que generalmente te garantizan esto. Pero se decía muy claramente en la presentación quién garantiza el afecto, quién te garantiza la autoestima, la consideración, sentirte... Y quién te garantiza sentirte realizado como persona. Eso no lo he visto yo en ningún contrato de ningún seguro. Eso lo hacéis los voluntarios y voluntarias. Es decir, vais a lo máximo, a lo superior. Por eso necesitamos esa escalera para llegar donde otros no llegan. Fijaros que también es una diferencia entre el tener y el ser. Nosotros trabajamos con el ser humano. Trabajamos con la persona. Y por eso tenemos que animarnos a subir esta escalera. Pero fijaros, subir esta escalera implica muchas veces también despegarse de la zona de confort del suelo. Porque claro, es más fácil estar aquí. Esto es suelo firme. Esto ya te puede dar cierto... Hay gente que... Es que yo, mira, a mí una operación kilo, cosas de estas así básicas. Pero ya decirme ya, trabajar ya con estas personas, con las emociones. Es que ya es un terreno, ya meterte en este mar como el marinero. Pero vosotros y vosotras, sin embargo, estáis ahí. Y esto es muy necesario. Y esto es una labor fundamental. Bueno, pues vamos a terminar esta conferencia haciendo ese símbolo de subir la escalera. De ponernos arriba de la escalera. Porque nuestra labor engrandece a las personas. Nos engrandece a nosotros, engrandece a la sociedad, porque somos un ejemplo para la sociedad. Y engrandece a la persona a la que atendemos y a la que cuidamos. Porque, en definitiva, es muy importante, en esos momentos finales de la vida, hacerle ver de alguna manera a la persona, aunque no se lo digamos de palabra, que su vida tiene sentido, que su vida ha tenido sentido y que su vida tendrá sentido. Yo recuerdo los últimos momentos de mi madre, que terminó en una situación de cuidados paliativos en un hospital, precisamente, después de un cáncer. Y hubo un momento, yo hablaba mucho con ella en todo este proceso, hubo un momento en el que me dijo, y a partir de ahí, además, yo la vi que llevó todo como con más serenidad. Que me dijo, mira hijo, estoy tranquila, dice, porque tengo la sensación, dice, de que dejo aquí a tres hombres y a tres mujeres hechos y derechos. Misión cumplida. Somos seis hermanos, se refería a esa sensación de decir, mi vida ha tenido sentido, misión cumplida. Ahora, bueno, pues, estar acompañado, la suerte de poder estar acompañado por todos nosotros, etc. Ahí es donde me di cuenta de la importancia de este apoyo y de esta dimensión. Y de esta dimensión. Bueno, pues vamos a simbolizar esa subida a la escalera. Yo necesito, a ver, cuando vas a hacer una chapucilla en casa, si hay gente por casa, ¿qué les dices cuando tú vas a subir a la escalera? Sujétame la escalera. Entre los 300 voluntarios y voluntarias que hay aquí, seguro que hay dos que van a venir a sujetarme la escalera. Ayudarme, ¿verdad que sí? Venga, necesito dos voluntarios o voluntarias que me ayuden a sujetar esta escalera. No vaya a ser que me caiga y tengamos un problema. Bueno, ¿subís por aquí, por este lado? Venga. Muchas gracias. Bueno, pues cada uno por un lado de la escalera, yo creo que no, para que... Vale, entonces yo voy a hacer este gesto de subir la escalera. Espérate. Vamos allá, sujetarla bien. Vamos a ver. Oye, espera, espera un momento, vamos a ver. ¿Y si me caigo? ¿Me puedo caer? Ah, vamos a ver, me vamos a poner las gafas optimistas. Ahora ya sí, seguro que no me he caído. Ahora sí, seguro que no me caigo. Venga, vamos para allá, vamos para arriba. Venga. Espera, espera un momento. Es que no lo tengo muy claro. No necesito estar más convencido. La gorra de marinero. Ah, la gorra de marinero. Muy bien. Venga, con esto ya seguro que sí, que sí. Que estoy convencido del todo y que voy a subir la escalera. Con la gorra de marinero ya estoy decidido. Tengo la decisión. Tengo la... ¿Va a salir bien? ¿Va a salir bien? ¿Va a salir bien? ¿Va a salir bien? Vamos arriba, vamos arriba. Espera, espera, espera. Un momento. Con todo y con esto va a salir bien, pero a veces no ha salido bien. Es decir, hay veces que, aún siendo positivo y tal, puede haber un pequeño fallito y uno se puede caer. ¿Qué me puede proteger? La pelota de goma espuma. La pelota... Ah, la pelota resiliente. Voy hasta si me caigo, para el lado que me caiga, pongo la pelota y ya no me hago daño. Pues ahora ya sí. Ahora ya sí. Lo que pasa es que necesito... Ah, el nivel, el nivel. Vamos a ver si está recta la escalera. Muy bien. Vamos a ver. ¿Está recta la escalera? Está rectísimo. Está bastante recta, ¿no? Ahí, ahí, bueno. Vale, ya tenemos el nivel. Pues ahora sí, ahora ya tomo carrerilla. No, pero antes necesito vuestro apoyo. Venga, vamos allá. Vamos allá. Ahora sí, ahora sí. 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 Gracias. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, muchas gracias. Espero haberos estimulado para que ahora sigáis profundizando en los talleres con estas herramientas más de precisión y agradeceros de verdad vuestra acogida, vuestra escucha y todo lo que hacéis. Muchas gracias. 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 Gracias.